Indudablemente en un fin de semana largo se incrementa mucho más la cantidad de público, que va hacia Chile a comprar y demás. A la tarde, a la noche hay muchos servicios que están saliendo desde Mendoza, casi la mayoría llenos. Y está bastante movidito, no mucho, pero bastante. Quiere decir que se van a ir el fin de semana. Es que siempre generalmente los fines de semana largo la gente se va. Bastante mendocino cruza para el otro lado. ¿Más viñas, Santiago? ¿Es más compra o más playa? Más compra. En esta fecha más compra. Han preferido irse el viernes, sábado y a lo mejor el domingo, el día de las elecciones, los malls no van a funcionar por las votaciones y se van a la playa. Hacen la combinación en Santiago, está a una hora cuarenta. ¿Vas para Chile este fin de semana? ¿Qué viajes de fin de semana? Fin de semana largo, disfrutar un poco, la playa. Sí, la idea es ir a hacer unas compras y si se puede hacemos un día de playa. ¿No tuvieron miedo al posible paro de aduana? ¿Qué iba a haber? ¿Se dijo que en algún momento iba a haber, al final que no? No, es más, no nos habíamos enterado. Bueno, lo que sí nos enteramos es que hay elecciones el domingo, pero nos dijeron que los horarios iban a ser normales y que las actividades también.